esto es ojalá noticias en su quiero que sepas de hoy ramón tejedarrit advirtió que con el cambio de nombres de programas e instituciones el gobierno busca imponer una visión y adueñarse de lo que no hizo barabona no puede pagar con su salud el precio de su desarrollo así se pronunció el obispo de la provincia andrés romero sobre la explotación minera en el bauruco oriental ciudadanos denuncian la contaminación por cal en la toma de san cristóbal por parte de la minera que afecta el patrimonio cultural de las cuevas del pomier para sembrar la de chocas plátanos guandules de autilla y de todo agricultores de vallaguana marcharon en demanda de que el instituto agrario les entregue tierras para labrar la experta en finanzas liliana rodríguez álvarez recomienda evaluar las ventajas y desventajas de una tarjeta de crédito antes de tomar la inversión extranjera directa en américa latina se desplomó en un 45 por ciento según un informe reciente de la onu la coordinadora nacional de la salud y la federación de profesionales técnicos de la salud exigen al gobierno cumplir los acuerdos pactados hace más de seis meses 1.100 millones de vacunas contra la kobe 19 se han administrado en china las nuevas autoridades del inapocam violan la dignidad y el derecho de trabajadores cancelados a quienes no han pagado las prestaciones que por ley les toca la comunidad ojalá rinde honores a la vida y obra de nadal walcott el pintor de los cocolos y buloyas fallecido en san pedro el fin de semana comunidad ojalá alegría de ser diferente únete participa